Muy buenas a todos chicos y chicas, Mosky Invernal habla y estamos aquí con Demon World Dash y... no, creo que no tengo ninguna DLC disponible porque creo recordar que no hemos puesto, o sea que no puse el juego a entrenar, o sea, los demonios a entrenar, pero bueno, de todas formas vamos a mirar sin tocar por mirar que no quede Falcomon, nivel 20, bueno, ahí Billomon, si le falta un nivel a Billomon, Night Sismon no puede, Agumon y Ronamon tampoco Así que, bueno, venga, nos vamos de aquí Por cierto, alguien me preguntó cómo evolucionará más Gaogamon y al otro, mira O sea, a Gaogamon y al otro, mira A ver, para pasar de Gaogamon a Gaogamon, necesitas nivel 17, velocidad 90 y bestia 250 ¿Esto qué significa? Bueno, pues nivel 17 tienes que bajar a nivel 17 Velocidad 90, mira, ves en la pantalla inferior donde pone Technic Equip, Devolution Route y todo eso, bueno Ves al lado que pone Attack, Defense, Spirit, Speed, bueno, en Speed necesitas 90 para conseguir a Gaogamon Y, eh, 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 la esta de bestia Si no, 250 bestia, mira, vas aquí a SX Y ves aquí la experiencia sagrada, oscuro, dragón, bestia y ahí ves lo que te queda ¿Cómo se consigue la experiencia bestia? Con un objeto llamado, bueno, es una pelota, azul y amarilla Que es una cápsula, opa, cuando lo entrenes es una cápsula amarilla que pone Best o Best o algo así Pone Y cada vez que aciertes el entrenamiento da 4 de experiencia a tu Digimon Si lo aciertas con mucho éxito, no sé si daban 6 o 8, nada Pero la forma más fácil es hacerlo entrenar contra, o sea, hacerlo luchar contra Digimon de tipo bestia, obviamente No queda otra Y así con todo, lo único que tienes que fijarte es en, en, uy, el incidente del bombardeo Habla con Crestemon en Plaza Oscura, cuidado Lo único que tienes que hacer es fijarte las, las características que te tienen y hacerlas O sea, con un poquito de esfuerzo se, se consiga, es un juego con, este juego, el Digimon World Dawn y el Digimon World Dust, es un juego que te va a costar a veces, espera un momento Bueno, eh, ¿qué os estaba hablando? Eso, que con un poco de esfuerzo podéis conseguir cualquier evolución Hay alguna que cuesta un poco más, pero, sin más, o sea, tampoco Lo único es eso, que os tenéis que fijar en qué os piden y tal Lo que no sé, a ver si tengo un buen ejemplo Lo que no sé es, o sea, qué característica es Que creo que me lo dijeron Digimon Gold Dawn, pero se me olvidó completamente Es, eh, a ver si qué sé, a ver si lo tengo aquí Es que yo he, no sé Bueno, hemos visto que, Digimon es el único que aprende, o sea, que puede seguir evolucionando Pugmon, ya hemos visto que no O Megamon, ¿no? Este puede ser ¿De dónde lo he visto? No sé, es como mini AMPT o algo así Ese, ese, ese es el único que, ese, un Elemento, ese requisito, esa característica Es la única que no sé Mmm, ¿cuál es? Ah, antes de seguir Eh, un Digimon, este mismo, Crestemon ¿Veis? Eh, debajo de Attack, Defense, Spirit y Speed Que pone Aptitude, 45 Eso quiere decir que, eh, esta Legismon, en concreto Puede llegar hasta el nivel 45 No puede llegar al 46 Llega al 45 y es su nivel máximo El de Gaogamon es el 35 El de Omegamon es el 35 Eso se consigue, y evolucionando y degenerando Así es la única, esa es la única forma Creo Eh, por lo menos en este juego En Digimon Story, Shivers, Luz, hay más formas En este juego creo que es la única forma de subir de nivel Esa característica Sayo, ¿has oído lo de la bomba que explotó en la mina Iman? En realidad, mi amigo BomberNanimon hizo volar por los aires de la casa de Platino No ¿Qué Mamemon? Ah, Prince Mamemon Prince Mamemon está tan enfadado que BomberNanimon no se atreve a ir a disculparse ¿Podrías ir a disculparte con Prince Mamemon en su lugar? Primero ve a hablar con BomberNanimon Vale, pero... Ah, BomberNanimon en la mina Iman Joder, como tenemos que pelear ya contra Prince Mamemon Que es un hipercampeón, tú ¿Dónde vas, puto loco? Hablando de aptitudes, de stats y de todas esas mierdas Vale, 2800 con la Xmon Y bueno, y el nivel correspondiente, claro Tengo 2233 Creo que donde vamos a ir ahora hay Dimons Oscuros y Dimons Máquinas Máquina 2800 y nivel 33 Y tiene 2146 Vamos a entrar un poquito, lo conseguimos Vamos al teleport este, raro Y se pone a entrenar a Solarmont Tiene un poco de esperanza, eh Oscuro, Bestia y Máquina Chun, 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 chun Vale, por cual de los dos lados ya hay? Vamos a hacer por aquí ¿Por qué? Porque hay un objeto ahí abajo Chuchidaru Mon Moon Mon, mira Ese pequeñajo Es con el que conseguimos Con el que podemos conseguir A A Lunamon Con ese chiquitajo Y he usado el ataque Que no quería usar Pero bueno Fue terminado Uy Porque poquito no lo mato Puño revolver Bueno ahí pone Puno Ahí pone Puno No me mientas Eh espumoso Perdonad si se me oye Un poco bajo Pero mi hermano Me ha quitado los cascos Los está usando él Así que es un poco Es bastante probable Que se me oiga Bastante peor O sea No peor Sino más bajo Es lo que tiene que detener Son unos cascos Pero lo siento No se puede ahorrar Para todo Hay cosas más Eh Importantes Para ahorrar Creo yo Vaya Es que si no No podemos dar la bienvenida A Digimon Web Next Order Como bien sabréis Ahí va Pues por aquí también se puede ir Digimon 400 Chuchi Darumon Chuchi Darumon Dos Chuchi Darumon No sé si será Chuchi Darumon Pero yo lo digo así Y Y que Dios me pide confesar Es que es Slip De Putin Mother Garra espiral Y no Con el cohete pintado No lo voy a matar ¡Pira la pierna! Por si no lo sabéis Ahora ya lo sabéis Venga Ahora quiero Mis dos millones de retweets ¿Vale? Es que Con cualquier Lo digo de verdad Cualquier gilipollez Que diga un youtuber famoso Ya tiene Ah Es que Es increíble O sea Cualquier tontería Que diga un youtuber famoso Y a los Que sé A los Diez segundos Ya tiene Cien retweets Por ejemplo Y eso soy bueno Que no me parece mal Pero no sé El fanatismo de algunos Es que es Vamos a seguir yendo Por acá Una de las dimensiones Estas tochas Que tanto me gustan Millar Vamos allá A la dimensión Ahí hay otro cofre Lo he visto Así que me voy a salir Porque igual Esto me lleva Luego a otra zona Anti-slip Vale De todas formas Vamos a Mirar Si por aquí hay O sea Si por aquí está El El señorito Bomberman y Mon ¿Qué pasa? Solo me salen Chuchi Chuchi Darumon ¡Oh! Curabum Sí Eso sí Eso sí me gusta Entonces Si me gusta Papito Sabéis por qué He dicho lo de Oh Curabum Porque Curabum Evoluciona En este juego A Kerabum Kerabum A Grisalimon Grisalimon A Infermon Y Infermon A Diaboromon Y Diaboromon Siempre es Chachi Si el viento No les afecta ¿Qué le afecta a este? Bueno Da igual Me la pena Sinceramente Cohete pintado Y le lanza Un pincel gigante La cosa es que Eso sí Les quita bastante Ataque pesado ¡Guau! Esos 62 puntos De vida Cómo me han quitado Me ha doliado Hasta vamos La cosa es que Estos En vez de 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 Son Son como Frigimon En vez de Nibe Parece Estar Hecho De Chocolate O De Barro Bueno Más bien De Barro Antes Que Chocolate Pero No sé Siempre Me ha Hecho Gracias Te digo Es como El El Frigimon Para Los Golosos O Mejor Dicho Frigimon Es Tan Tan Mala No Es No No Lo Negaréis Joder ¿Os habéis fijado? El X-Mont Todavía no No ha fallado En todo el capítulo Joder Que nivel Tiene Madre mía Madre mía Debe de ser Porque Hoy es el día Del gamer O algo De eso El día De mosquegamer Y aparece Ahora En todos Los calendarios Con Una foto De mi gusto Conmemorativo Ahí Así Con 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 2013 A 2016 Hasta El Infinito No Yo Yo Es que No Llego Yo Es que No Llego A Ningún Año Yo Es que Soy Infinito ¿Sabes? Soy Como 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 Office La De High Skilled DxD Pero 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 Y No Siendo Una Loli Kauai Ya Ya Estabas Tardando Mucho Ya Estabas Tardando Mucho No Habías Fallado Hasta Ahora Ya Estabas Tardando Mucho El Xmon Hija Mía Que Pase Que Tardando El Y Hay O Hay 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 Que Es Hay ivas Es Tardando Oh Pero W Voy, tu puta madre, boomer nani mona, si te lo digo, negro, porque eres negro, básicamente. ¿Y ahora cómo llegas? ¿Dónde estás tú, cacho de marica? Ah, verdad, es que es por aquí en un sitio, no me he acordado. ¿Qué tramáis, morenos? Gran Torino, qué buena película, madre, el amor hermoso. De mis pelis favoritas, ¿eh? Y Clint Eastwood, joder, es que ese es un actorazo... Cuidado, actor y director que es el tío. Obligatoria. Yo la de Gran Torino la pondría en obligatorias como, por ejemplo, otras como Django Desencadenado. Django Desencadenado fue otra que me encantó. Para mí, es mi favorita de las películas de Quentin Tarantino. ¿Quentin Tarantino? De Quentin Tarantino. Más que Pulp Fiction, incluso, ¿eh? Me gusta bastante más. No sé, son cosas de gustos, o sea... ¡Keramun! Esto ya me mola más. ¿Qué os me diríais ahora? Hazme un vídeo de... Diez películas que no recomendarías. Gran Torino y Django Desencadenado... Estarían entre ellas, pero vamos, hijo. Y alguna más, ¿eh? A mí me parece muy buena... No tendré que haber echado este ataque. Me parece muy buena también... Bienvenidos a Zombies. No sé, la primera vez que la vi me partí el culo con ellos. De la risa, o sea... Me cagué de la risa, como se suele decir también. Me meé de la risa. No, literalmente, obviamente. Si no... Vaya un problema, ¿eh? Joder. ¿Con cuántos años la veía? Vamos a ver. Salió en el 2009, 2016. Han pasado 7 años. Yo tengo 16... O sea, yo tengo... Uy. Perdona. Yo tengo 21 años. 21 años tenía yo, ¿no? Sí. Eh... Es 2016, 21 años... ¿Cuánto ha pasado? 7, ¿no? No, 7 no. 5 años. Entonces sí, con 16. Bueno, eso. Ya sé que estaba ahí bombero en limón, pero quiero explorar un poco más esto. Es que me han vuelto a cortar. El vídeo. ¿De qué os está hablando? Es que no me tengo de los cojones. Cada vez que grabo últimamente me cortan siempre, tío. No hay vídeo en el que no me corten. No me toque de los cojones. Tengo una racha, es que parece que tiene un radar. Y dice... Buah, está grabando. Vamos a tocar los huevos. Vamos a interrumpirlo el vídeo, que seguro que no es nada importante. Es que vamos. No sé, es que ya he perdido el hilo de lo que estaba hablando. Joder, y me toca más los cojones esto. Por cierto, en el móvil, yo me lo he echado aquí. Estamos hablando de películas que yo recomendaría, ¿no? Es que en serio, me tocan los cojones. Es que dos veces en este vídeo. Una en el minuto tres y pico y otra ahora. La película es que recomendaría. Sí, estoy intentando volver a recordar lo que os estaba hablando. ¿Veis? Por esto mi canal es mejor que otros. No necesito hacerles cortes obligatorios. Es todo seguido. O sea... A ver, yo admito que no soy un gran youtuber ni de coña. O sea... ¡Uh, Mumón! Ya bien. ¡Qué bien! Estaría mejor si no lo tuviese, ¿sabes? O sea, si me hubiese salido en el Demon World Dawn. Por ejemplo... Pues... Lo disfrutaríamos mucho más, pero... Lo he dicho. Yo sé que soy consciente de que mi canal no es el mejor. Ni de coña. Pero de hecho me gustaría convertirme en el referente de Digimon de España, por lo menos. Me gustaría bastante. Lo que pasa es que ya hay muchos... Bueno, la pongo ahí tanto. Al referente en videojuegos de Digimon en España. Lo que pasa es que... Eso, que hay bastantes... Ya, bastantes youtubers grandes... Bueno, grandes. Ambiciados, por ejemplo. Vale, Hakai Ser ha subido también alguno de Digimon. Por cierto, un saludo a ambos. Si me estáis viendo, que lo dudo, pero... Oye. Y la verdad es que... Están bien sus videos. Ya sabéis que no me gusta... Que no hago publicidad. No hablo de youtubers que no me gustan. Así que si hablo es porque me gustan esos youtubers. Pero vamos que... Sí, eso me gustaría ser el referente de Digimon en España. ¿Por qué no? Es una saga que me encanta. A la vista está. Es uno de los pilares fundamentales de mi canal. Es de lo que más he subido videos. He subido Digimon World 1. Que lo borré por el... No sé, lo podría haber dejado, la verdad. Podría haber dejado los videos, sinceramente. Del primer Digimon World. Pero los borré. Soy gilipollas y los borré. Subí Digimon All Star Rumble. Subí prácticamente todas las historias. Menos los tres últimos. Creo. Menos Warmon. Creo que no la terminé de subir. Behemon. No, Behemon sí la subí. Creo. Infmon y Gilmon. Esos dos seguro que no las he subido. Estoy bastante seguro. Porque lo subí... O sea, las hice fuera de cámara. Me acuerdo. Oh, eres Sayo. ¿Crestemon está preocupado por mí? Bueno, estaba intentando desenterrar un tesoro con una bomba y volé a la casa de Prince Mamemon por accidente. Así que Sayo, por favor, ve a disculparte con él y dile que le arreglaré su casa. ¿Qué te los cojones? Me tengo que ir a disculpar por culpa del fallo de un puto guijadista. Porque es lo que eres, hijo mío. Un gate disc. Vale. Ah, sí. También subí Digimon Rumble Arena. Rumble Arena. Es que me suena fatal Digimon Rumble Arena. Porque parece que te va a arruinar. Ya está. El chiste del día. También subí Digimon Rumble Arena. También subí Digimon Gold Dawn. Digimon Masters Online es una serie fija en el canal. Lo único que lo grabo cuando me salen las pelotas. O mejor dicho, cuando Cold Dawn y Silver están disponibles. Porque ahora mismo, después de tantos vídeos de grabar yo solo, pues un poco... Se me hace raro, la verdad. Intentar grabar en Digimon Masters Online yo solo. La cosa es que todavía no hemos subido ningún vídeo del evento nuevo. O sea, estando en el evento nuevo, creo. Y llevamos bastante sin subir Digimon Masters Online. Y bueno, eso, te hemos pensado, subir Digimon World Next Order. Y si la gente me lo pide, después de grabar Digimon World Next Order, podría grabar Digimon Masters Online. Me tendría que hacer con una copia de Play 4, pero bueno. Aunque lo tengo en PS Vita. Pero bueno. Eso, comprarme la captura de la PS Vita. Que no entran dentro de mis planes ni por asomo. Un Repair Edge Single. Pero sí. Tengo pensado... Hacerme con Digimon World Next Order. Intentaré subirlo, vamos... Según me llegue. En cuanto lo tenga, subir ahí... Pa, 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 pa. Pa. Aunque primero dos días... Bueno, ya sigo una Play 4, la verdad. Pero bueno. Eso está... El Black Friday que queda exactamente un mes. Más o menos. Solo estoy grabando esto el día 24. Pero bueno. Estoy intentando arrepasar bastante. Aunque bueno. No me he podido resistir al peluche de Coromon. Que compré. Jejeje. En el festival del manga. De... De... En la Japan Weekend. De Bilbao. De... De la semana pasada. Si queréis la foto, la tengo... Que subí a Twitter. A Twitter. Así que... Si queréis ver a Coromon. Que de hecho, en Viciados me replicó la foto. Me dio a... A me gusta. Y voy a decir a favoritos. Pero ahora mismo es me gusta. Y... Enseño también a su peluche de Coromon. Me hizo gracia. He estado peleando contra un Ekans. De Pokémon GO. O sea, había hecho una foto. Y estaba... El Ekans. De Pokémon GO. Ahí mirando a... A Coromon. Me hizo gracia bastante. Me hizo bastante gracia esa foto, la verdad. Tengo que envidia. Pero bueno. Ya tengo a... A Coromon de... De eso. De Digimon. Y a Kuro. El... Gato de Blue Exorcist. Ahí en mi camita. Ya tengo mis dos peluchines. Pero la verdad es que había bastantes peluches en... En la Japan Weekend de Bilbao. Había... De Digimon, eh. Digo. A ver. Estaba Coromon. Que es el que me traje yo para casa. Estaba Patamon. Estaba Gumon. Gabumon. Almon. Snowbotamon estaba. Que me sorprendió. Era Snowbotamon, la verdad. En lugar de otros Digimon bebés más famosos. Como por ejemplo. Otsunomon o... O este. O Yokomon. O Motimon incluso. Pero... No sé. Me... Me sorprendió ver a Snowbotamon. Y... O Niaromon incluso. Que es la pre-evolución de... De... Niaromon. Niaromon ya sabéis quién es. La... La bolita amarilla. Que es la forma anterior a... Salamon. O Plot. Como queréis llamarla. La anterior a Gatomon. Vaya. Que Gatomon. Recordad que es... Nivel champion. Nivel campeón. No es nivel... Rookie. O novato. Recordadlo. Que aunque iba... Como si fuese un... Un Digimon de nivel novato. Era... Campeón. Venga Manolo. Es que a Renamon. Ya os dije que le iba a llamar Manolo. Bueno de eso me convenció un suscriptor. Voy a llamarle Manolo. Yo lo dejé así como posibilidad. Y dijo al suscriptor. Deberías llamarlo Manolo. Oye. Venga va. Y yo. ¿Por qué no? Manolo la sacuyamón con bigote. Es que me lo imagino ahí. Es una... Es una diosa Digimon. Bueno no sé si es una diosa pero vamos. Me entendéis lo que quiero decir. Es un Digimon ahí con armadura femenina y todo. Pero... Pero tiene un bigote ahí. A lo francés. ¿Sabes? Y dice. ¡Oh mon die! Bueno no a lo francés no. Perdona. A lo portugués. No a lo portugués. Que las mujeres portuguesas tienen bigote. Tienen más bigote que yo. Es que yo mantengo mi cutis. Libro de pelos. Ay que flipa ya estoy hecho a veces. Tiene más pelo que Raogamón tío. Y estoy pensando a ver... Ya que os he dicho que... Digáis que Digimons queréis y todo eso. Cuando os apetezca. No es una indireita ni nada. Todavía estoy pensando a ver que Digimon quiero ser yo. Porque yo también tengo que incluir. Obviamente. Examon no está porque es de... Junto para Omnimon es mi Royal Knight favorito. Lord Knightmon o Crusadermon. ¿Salía en este juego? Es que no me acuerdo. Sé que Knightmon sí. Y Knightmon de hecho. Evolucionaba... Alphamon. En este juego creo que era... Solarmon, Clockmon, Knightmon y Alphamon. Creo. Pero no recuerdo exactamente si... Rodo Knightmon o Lord Knightmon o Crusadermon. Como queréis llamarlo. Tenía evolución. O sea, aparecía en este juego. Si aparece igual es por Fusion. Y Dinasmon creo que igual. Y repito, creo. ¡Cresdemon, hija de perra! ¿Dónde estás? ¿Dónde tienes que ir porosis? Mmm... Kwanamuk, Alberto Türk utiliza... Que active Jesus. Pero... ¿Dónde está répitado? Bien, ¿Dónde está Families... Tengo que 다음에 un �oc button. Después de siempre... Todo el juego. ¿Dónde estás entreran? Despacito, perdón. Pero había una vez Un DJ que explotaba Los cazos de los demás Y pensar que todo ha empezado Con lo que le he dicho Todas las gilipolleces que estoy hablando Han empezado cuando He dicho a Bombermanimo Que tramáis morenos Que repito, Gran Torino Muy buena película, buenísima Ah sí, volviendo a las películas De Tarantino, otra que me gustó mucho Aparte de Pulp Fiction, obviamente Reservoir Dogs, creo que se dice Reservoir Dogs La versión es el título original Perros de Reserva Creo que se llamaba En Latinoamérica En Hispanoamérica Y en España creo que se llamaba Perros Callejeros Creo Esta también me gusta bastante Pero la que más me gusta Otra que me gusta muchísimo es Kill Bill Buenísima Tiene sangre por un tubo Eso sí, os lo digo Pero... Yo creo que es buenísima Kill Bill De hecho, me gusta más la primera parte El primer volumen Que el segundo Esa escena en Japón La protagonista Es que no me acuerdo La novia La novia O la Mamba Negra Era su nombre de asesina Pero su... Su... Su nombre real Nunca me lo he aprendido O sea, el nombre real De la actriz Ya sé que se llamaba Uma Thurman Pero... El nombre real Del personaje No me acuerdo Como se llamaba Nunca No me lo he podido acordar O sea, no me lo he podido acordar No me lo he podido aprender nunca Y es como he visto La película Dezenas de veces Hostia, ando de vueltas Y no, no, no No me acuerdo No me acuerdo Del nombre Del personaje En absoluto Pero bueno Kill Bill es otra Las dos partes de Kill Bill Es otra indispensable Piratas del Caribe Era que... Diciendo películas Que me gustan mucho Piratas del Caribe La primera También es de mis favoritas De animación Ya son El Rey León Tartán Etcétera Disney Y más que Disney Incluso Yo diría que Pixar De estas nuevas Que han hecho Disney The Hero 6 También es de mis favoritas Frozen También está bastante bien Aunque sea para niñas Entre camillas Pero como soy Feminista Y me gusta Romper Con lo que Presuntamente Le tiene que gustar A una chica Y presuntamente Le tiene que gustar A un chico Pues... Es que me toca mucho Las pelotas Eso de No, un hombre Tiene que ser fuerte Y no tiene que llorar Venga ya Hombre Se te muere Tu... Tus... 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 Estos... Tus... Tus... Se te muere Tu hijo No vas a poder llorar ¿Por qué? Porque tienes que Aparentar ser un hombre Venga, vamos No me toques los cojones Ahora bien Soy feminista Pero de los de igualdad De mujer y hombre Entre la mujer y para el hombre No feminista de... No, no, yo quiero los derechos para la mujer Pero me aprovecho de leyes machistas Que me... Que me... Que me favorezcan Por ejemplo La custodia de los niños ¿Por qué se tienen que quedar con las madres? No, es que las madres los cuidan mejor Pero no estamos diciendo que a... Que no hay que... Que predefinir una tarea Por así decirlo Según el sexo Pero es que... No, no, no Es que solo es igualdad O lo de... Pagarle un... Porque el hombre En la mayoría de los casos Le paga un sueldo a la mujer ¿Por qué? Porque es económicamente dependiente A ver Las feministas de verdad Murieron Recalcule Murieron Porque las mujeres Tuviesen derecho a voto Derecho a estudiar Derecho a trabajar Lo que quieran Vamos a decir Ahora que son económicamente dependientes ¡Hija de puta! Estás aprovechando De una ley machista Que lo que dice es Una mujer no se puede valer por sí sola Así que el marido Le tiene que pagar una pensión Pero no Es que son tus derechos Porque por ser mujer Repito Estamos hablando de igualdad No me toquen los cojones Eso suena un poco andalul No me toquen los cojones Pero... Razón no me falta Creo yo ¡Hija de perra! ¿Dónde estás? ¡Sal ratita! Quiero verte la colita ¡Avugado! En fin, a ese tipo de feminismo yo lo llamo el feminismo de segunda, o sea, el feminismo barato, que si, a ver, yo soy el primero en decir que los sueldos hacia las mujeres haciendo el mismo trabajo es inferior, en algunos casos, no siempre, hay muchos más casos de los que deberíamos, bueno, es que no debería de ser en ningún caso así, pero de ahí a decir, no es que usted esté económicamente dependiente, coño, tienes estudios seguro, y seguro que tienes más estudios que tu marido, porque vamos a decirlo así, también es cierto que hay más mujeres que acaban sus estudios que los hombres, y no porque sean más inteligentes, no quiero decir que las mujeres sean todas, pero los estudios no tienen nada que ver, nada que ver, bueno, algo tendrán que ver, pero los estudios, pero la inteligencia no se rinde por las notas que sacas, porque entonces las chupapollas de mis compañeros de la universidad no tendrían esas notas, y vos chupapollas no porque sean muy felices, no porque sean lo que sean, sino porque las chupan a pares, no me digas tú que tienen 9 y 8 en las notas sobre 10, 9 y 8, y del 8 no baja, y luego no saben hacer, luego les pasan una hoja con las instrucciones de un trabajo que han hecho el año anterior y hace dos años y no sepan hacerlo, y han sacado un 9 y un 10 y un 8, entre 8 y 10 en esos trabajos, y siguen sin saber hacerlo, no me toquen los cojones íntimas con instrucciones, por eso digo que las notas no se miden en la inteligencia, bueno, por eso y por otras cosas, porque actualmente como está planteado el sistema educativo actual, los exámenes demuestran, las pruebas demuestran lo bien que te lo aprendes de memoria, no lo inteligente que eres, no los conocimientos que eres adquirido, eso es lo que plantea el sistema educativo actual en España, pero bueno, estamos jugando a Digimon, no estamos hablando de sistemas educativos, porque me daría para un vídeo de mínimo una hora, ¿por qué no del vídeo de blog? porque ya lo dije por Twitter, no me gusta mostrar mi cara, así de claro, porque veo en ir lo que podría ser, si en algún ramo de tocaso me hago famoso, no digo vosotros en concreto, pero los nuevos suscriptores que saldrían, porque yo sería famoso, serían niños que no respetan la intimidad, y lo siento por los niños, pero... y no son los niños, ya serían los paparazzi, y los otros, que al final terminarían descubriendo, sí, pero... porque a un amigo mío le pagarían un X dinero por sacarme una foto, pues bueno, total, etcétera, pero eso yo ya lo sé, por eso, esa es una de las razones por las que no me quiero hacer famoso, me quiero hacer famoso hasta un tope, yo que sé, 50.000 suscriptores, por ejemplo, pero no me quiero hacer famoso tal, que tenga 20 millones y tenga los paparazzi acosándome, los estos, diciendo, si tengo novia, si dejo de tener, si mi novia es una caza partner, el caso del Rubius, por ejemplo, mucho lo habréis oído, si no lo habéis oído, es que vivís en una cueva, aunque no os gusta el Rubius, ese tío tiene 20 millones de suscriptores, o no se potestanla, pero bueno, vamos a decir 20 millones de suscriptores, muy raro sería que no os hayáis enterado, los canales, todos estos ahora de, de salse o como queréis llamarlo, pues eso, se han puesto, se han vuelto un poco más famosos a aprovechar, yo lo llamo el método, como llamarlo, el método sálvame, que es meterse la vida de los demás, meter mierda, sin hablar, sin tener ni puta idea de lo que se está hablando, y en fin, yo no soy un fan acérrimo del Rubius, sí que admito que he visto muchas veces, bueno, muchas veces, alguna vez un vídeo suyo, me he reído con él, de sus tonterías, porque es lo que haces tonterías, lo que haces tonterías, animar a la gente, yo lo veo así, y ya, pero, lo de algunos ya, es que es, es que es, vamos, incredible, es de track a algunos, es que me sorprende que muchos de estos canales digan, no, es que sálvame es una mierda, pero, pero si el contenido en tu canal es, 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 es sálvame puro y duro, que coño me estás contando, bueno, no, sálvame puro y duro, no, porque estás en la, estás en la red, en la intranet, como dice mi hermano, no, no me toque los cojones, por eso digo que yo, yo no seré un gran youtuber, pero mejor que esa puta escoria, sí que soy, no, lo siento, yo no soy de desprestigiar a nadie, pero, ojalá les cierren en el canal a esos, ¿por qué? porque no me gusta que se metan con la vida de los demás, tío, vive tu puta vida, tan vacía tienes la vida, de que tienes que ganarte el pan, el pan metiendo mierda en la vida de los demás, pues das un poco de penita, chicos, y no me gusta hablar de estos temas, porque dicen, no, es que todo es lo mismo, pero no, yo me rasco los huevos y ya soy feliz, tío, la felicidad está en las pequeñas cosas, en rascarse los huevos a gusto, no es que te los ha rasquido mientras te estén fotografiando, no te jode, pero ya sé lo que dicen, y lo que digo yo, una sociedad hoy en día, sobre todo a la española, es muy popular, y ojo, no digo que odie español, y me encanta ser español, pero hay cierta gente que no me representa, y no solo políticos, los parones en los vídeos tampoco me representan, tres, ya vamos ya, me voy a tener que alquilar un piso o algo para grabar yo, no, porque, no, cuando me pague el piso o algo para grabarme, con esos cinco euros puedo comprarme, pues eso, ni la madera en el mueble, ni la sierra para, 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 ni las pamietas para hacer el mueble, puedo comprarme, ay, hostias, estáis un poco bajos de MP, ¿no?, de puntos mágicos, ¿no?, pues venga, a subir de nivel, una preguntita que te jodan, Don Shesman, o sea, Night Shesman, te faltan dos, porque la experiencia ya la tienes, por lo que veo, te falta un nivel, no, pero, no, ¿qué vas a llegar a la calle? ¿no? 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 ¿la la experiencia de 28 mil? No, no, en la que me gustaba... en la que me gustaba, donde me gustaba, tiene una pregunta de las partes, de esta manera, que es bueno, ¿questo? ¿qué te vas a ir a? ¿La Final Fantasy XV? Este se va a Final Fantasy XV con sus amigos en el cochecito, que no digo que Final Fantasy XV va a ser un mal juego, de hecho tiene bastante buena pinta, a mi por lo menos me parece que Final Fantasy para mi es como Digimon, cada entrega es un universo distinto, así que me toca los cojones a esa gente que dice, bueno ya lo dije, esa gente que dice, no es que Digimon original es lo mejor, por eso Digimon Adventure es lo mejor, vamos a ver chaval, vamos a ver que lo que existió primero de Digimon fue Digimon Entertainment, eso para empezar, es un punto número 3, no existe, no, es que la línea original de Agumon es Greymon, no, 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 la línea original de Agumon es Greymon, es Meramon, es Bidramon, es Gentarumon, es Geogrimon, etcétera, todas las que aparecen en Wikimon.net, porque esa es una wiki no oficial, está hecha por los fans, pero está basada en la página oficial, todas las Digimon que aparezcan ahí son creadas por Bandai, ¿qué quiere decir todo esto?, que Bandai es la creadora de, como Bandai es la creadora de Digimon, ella manda, y como Bandai es la creadora de Digimon, la línea evolutiva que ella diga, esto es así, existe, y es verídica. ¿Comprendemos o no comprendemos? A lo mismo que Agumon puede evolucionar a Black Greymon, un Black Agumon puede evolucionar a Greymon, al Greymon naranja de toda la vida, es lo mismo. O sea, no me toquéis los cojones con decir, no, es que esta línea evolutiva no es así, perdona. Si lo ponen en la wikimon.net y en otras wikis que se basan, que sí, hechas por fans, pero se basan en la página oficial de Digimon, si lo pone allí, es que es verídica. Si no, mete a los juegos. Mete a los juegos. Los juegos están hechos todos, o casi todos, menos el Masters Online, y alguno más por Bandai, que es la creadora de Digimon, y como lo ha hecho Bandai, las líneas evolutivas son verdaderas. Todas las que aparecen, todos los juegos son verdaderas. ¿Quién eres? ¿Eres amigo de Gumbernanimon? ¿Cómo os atrevís a destrozar mi casa? La acababa de construir, incluso los muebles estaban hechos a medida, me las pagaréis. Me hace gracia porque tanto este como King Getemon se creen que son, mejor dicho, van chuleándose como que son de los Royal Knight. Aunque realmente King Getemon engañó a Princemanmon, le manipuló tanto que terminó creyéndose. Princeman, o Primes, o como queréis, ¿no? Hostia, al Xmon, has vuelto a fallar, eh. Pero has fallado menos que otros capítulos. Me estás defraudando, eh. Ya no fallas tanto. No fallas tanto. Esta también no debería haberlo utilizado, porque no es maquina. De hecho, voy a probar una cosa. Tanta felicidad no puede ser buena, Princeman, ¿no? Es que fíjate la cara de Dios y cocinado. Tanta sonrisa no puede ser buena, lo digo yo. Pero bueno. Vamos a hacer los muñeos revolversos. Vale, puedo cambiar este. Quiero cambiarle por Gentai. Yo voy a Purkire. No me toque loco. ¿Por qué no quiero cambiar por Gentai? Porque igual... Bueno, ataques de agua. Es que el Xmon yo tiene ataques de agua ahí ya. Pero bueno, vamos a probar. Porque igual, como es máquina, el agua le afecta bastante. Quiero creer eso, vaya. No me parece. No, no me convence. Volveré a poner a... al señorito... ¡Omikamon! ¡Omikamon! ¡Omikamon de nuevo! Porque... Para lo poco que le quita... ...le ha quitado este hentai... ...el... ¿Cómo se llama? El Optomon Que por cierto, después de esta pelea... ...lo volveré a Betamon No sé si conseguirá Resomon o directamente llevarlo para la línea de Dolphmon. Placaje Explosivo. ¡Ve a la torre! ¡Como si fueses un avión con explosivos! ¡Hijo de putas! ¡Me has matado! No, esto no lo voy a hacer. Suerte que tengo... ...Digeruayback. Le iba a dar al que no es. Me hubiese hecho mucha gracia hacérselo a Omicamon. Hubiese gastado un turno y uno de esos objetos a lo completo. Ah, bueno. Venga, otras tres veces has fallado. Casi llegas al mismo número de cortes que he hecho en el capítulo. ¡Ja, ja! Hablando de cortes... Sigue quitando más lo de... ...el misil pintado ese de las narices. De todas formas... ...voy a cambiar de ataque. Porque el misil pintado tiene menos potencia que... ...que la patada patética o como se llame ese ataque. El sonrisas. Es que tiene una cara de fumado, pero vamos... ...sobre todo cuando ataca. ¿No lo habéis visto? Joder. Si parece que está... ¡La farlopa! ¡Ja, ja! Es que no me jodas. Vaya. Parece gallego todo. Y todo, tú. Traficante de farlopa. Farlopero de mierda. No... No suscriptores gallegos. No me peguéis. No me peguéis con tu... ...con vuestros sacos de farlopa. ¡Ja, ja! Eh... Lo de farlopa era una... ...una broma que le hacíamos a un amigo gallego. Que jugaba con nosotros al LoL. Jugaba, ya no. Ay... No sé, creo... ¡Ah, bueno! Jugaba con nosotros al LoL. Y lo habéis visto también en... ...Lemon Masters Online. ...Lluisma se llamaba! En algún capítulo... ¡Hijo puta! ¿Que me ha vuelto a matar a la X-Man? Ah, no, casi. Me está soñando despierto. ¡Pues igual es gilipollas! ¡Ja, ja! ¡No sé! Le pica el pene igual. Un Repair eso. Bueno, 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 bueno. ¡Ah! Comprobareis los poderes del Full Repair. Como me encanta ese objeto Y me encanta más usarlo al final del juego Porque tienes 40.000 para comprar de esos Y es la de Mira, mira, que se cree que me voy a bajar la vida No Por cierto, volviendo al tema de Demon World 1 Lo... Creo que ya lo dije, pero estoy pensando En volver a subirlo, la verdad Tu puta madre Por esquivarlo Estos muertos, cabrón Estoy pensando en volver a subirlo Porque ahora lo estoy volviendo a jugar Joder, he conseguido a Garulmon, he conseguido a Greymon Me he quedado... Joder, soy tan bueno He conseguido que se unan a la ciudad Centarumon, Meramon Monocromon He conseguido que se unan a la ciudad Pues los primeros La verdad, vamos a ser sinceros Pero bueno, oye Me ha costado menos de lo que me ha costado al principio Vale, vamos a engañar Que cuando yo era pequeño, vaya No te puedes morir No, ¿pa' qué? Solo quiero superar la misión y eso Pero ¿pa' qué? ¿pa' qué? Morirse, bah Eso está sobrevalorado Al final todos vamos a terminar muriendo Menos si es un Digimon que mueres y revive Hasta el rato Así de claro Homicamon Vale Ya veo, solo viniste aquí porque Monvernanimon te lo pidió Siento el malentendido La perdonaré si arreglo mi casa Iré a hablar con Monvernanimon Mándale saludos, no importa que lo estemos Oh, que guay Soy más pacifista que la ONU Y ha arreglado más conflictos que la ONU Jódete Menos gilipollas Venga, anda Vuelve a ser Betamon ¿Quién quiere ser Guamon? La ballena Para que no lo sepáis Vuelve a ser Betamon Vuelve a ser Betamon Es que se Vuelve a ser Betamon Es como cuando vendes a Tai al mercado negro, ¿sabes? Tengo aquí un japonésito que se llama Tai y te lo quiero vender. ¿A cuánto me da? Y luego el otro dice, pues mira, es protagonista de Imon Adventure. Es un poco tontito, pero te lo voy a comprar a dos millones de yenes. O sea, es una oferta... ¡Vamos! Vale, pero el Koromon me lo quiero yo. Y ahí dice el otro. ¡Me da igual! Si es mi waifu, es mi husbando. Vendo a Tai. Bueno, vamos a hablar con Crestemon antes de que el retraso me afecte más. Crestemon no estaba por arriba, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí, demostrando mi gala de español. ¡Sayo, eres increíble! No sé. He oído lo que hiciste en la mina. Iman Ponvorpa en la Iman... No sé lo que has dicho. Arreglando la clase de... Que sí. Te he enviado un regalo de muestra de su agradecimiento... Para buscarlo a... Os imagináis que... Que pone un... Un sitio que se llama OJETE OSCURO. O sea... No, OJETE OSCURO no, perdón. Agujero oscuro y la incinquete. Porque meterme en el ojete de estos infantes... Puta, que me da la gana. Que esto está muy... Esto está muy sucio. Hay serpientes y todo. Hay culebras. Hay que hacer... ¡Digi Convertir! Parece que se lo han puesto ahí a martillazos Eh... No No ¿A dónde lo estoy dando tú? ¿Queramón? ¡Ah! ¡Chuchi Darumón! ¡Chuchi! ¡Chuchi! ¡Dame Chuchi! ¡Hijoputa! ¡Queramón! También lo voy a poner Eh... He escaneado los dos porque... Con Curamón también puedo conseguir a alguien muy interesante Creo Creo que era de mi Devimon ¡Hostia! ¡Ya sé quién ser! ¡Ya sé quién ser! ¡Joder! Cuando... Cuando lo tenga lo sabréis ¡Jejeje! ¡Chuchi Darumón! ¡Bien! ¡Tienes un oso de chocolate! ¡O de barro! Recordad, amigos La mierda también tiene el color del chocolate ¡Jejeje! Así que... Primero, olerlo antes de comerlo Por eso de que... Comeréis mierda y eso ¿Qué preferís? ¿Una mierda con sabor a chocolate? ¿O un chocolate o un chocolate con sabor a mierda? ¡A mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Aquí yo y mis... Cosas bizarras ¡Anda! Esta es una de las evoluciones ¡Anda! ¿Por qué? ¿Por qué? Y dices... ¡Anda! ¡Oh! ¡Sí! Es esta evolución Gonzuman evoluciona A él mismo pero de hielo Y esta evolución a él mismo pero de meteoritos Easy bro GG Well played Kuramon ¡Oh! ¡Sí! ¡Chukaimon! Es el patamón oscuro Entonces Kuramon viene de... De Chumemon Me imagino ¿no? ¡Sí! De Chumemon ¡Dracumon tío! ¡Dracumon! Necesito otro Kuramon Pero vamos Solamente para tener a... A este hijo de perra Es que me encanta Es que... ¡Ugh! Me lo comía yo a besos este bichito Es que me encanta este bichito tú ¡Dracumon! ¡Oh! ¡Dracumon vaya! Es que mira, mira, mira Es que tiene cara de hijo puta encima Es que lo quiero ya a ese Digimon Hombre Dalas ¿Qué haces aquí? No, pobrecito Sukamon Es que le hemos llamado a Dalas Nos van a denunciar por... Por insultar a un youtuber ¿Qué por insultar a un youtuber? Por insultar a Sukamon Pobrecito Joder Una cosa es tener un cuerpo de mierda Y otra cosa es que te pongan un nombre de mierda ¡Ja! ¡Ja! Bueno, salvo si eres Dalas De la ciudad de... De Texas Pero... Por lo demás es una mierda, hombre No sé a qué puto retrasado se le ocurrió Llamarse Dalas Review Si luego... Pues eso Vas insultando a la gente Y bloqueando ahí ¡Pabababababababababab! ¡Bloqueo! ¿Cómo la llamo? ¿Relacionado con Digimon? Pues le podemos llamar Tetas. Relacionado con LadyDevimon y con Anjigomod y hasta fanservice. ¿Cómo le podemos llamar? Aprovechando esto, le vamos a llamar Apli, hombre. Aprovechando el nombre de la nueva serie, le vamos a llamar Apli, de Digimon Universe Apli Monsters. ¡Joder, qué inglés de Oxford! ¡Madre del amor hermoso! Me siento importante y todo. Debería acabar ya el vídeo, ¿no? Por eso es que se acerca una hora y estas cositas. ¡Sin importancia! Vamos a comprar la olla. Esto, por ejemplo, sube la oscuridad, como bien podéis observar si no sois putos cegatos. Básicamente. Hola, soy una Tamer oscura. Voy a poner a mis Digmons oscuros en la isla oscura y los voy a entrenar en la oscuridad. ¡Jo, jo, jo! Y luego de encima soy buena. ¡Jo, jo, jo! Para que luego digan que la oscuridad es mala. Ah, sí, se me olvidaba. ¡Jo, jo, jo! Eh, bueno, a ver. Keramon, importantísimo. Que está aquí. Kuramon, importantísimo, que está aquí también. Tsuchidarumon, importantísimo. ¿Por qué? Porque Kiragotsumon. Y luego Haukmon o Shukamon. Shukamon, no Shukamon. El mío es Shukamon. Pues venga, Shukamon. Que es que tengo ganitas de tener a Garbagemon. Por lo menos hasta que consiga otro Digimon. ¡No, no, no, no! ¡Puta! Upli, Upli Island. Artículos. Vale. Vamos a poner la olla para que aquí hagan una poción multijugos. Y un minicampo para que coman. Esto, el minicampo, se me olvidó decirlo. Pero lo tenéis que tener en todas las... En todas las mierdas. En todas las islas. ¡Entrena! ¡Que entrenes, hijo de perra! A mí no me digas que no, ¿eh? Que a mí no me digas que no, que tienes que entrenar, hijo de perra. No, 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 no. Chukamon, por favor, por favor, por favor. Que ese Chukamon evolutiva que yo estoy pensando, por Dios. Amistad. Ya sé que ha alcanzado la Lamon la amistad suficiente. Pero... Me apetece entrenarle la amistad. No, chame. ¿Qué querís que se diga? ¿Solarmon no lo necesitaba, Dinoumon lo necesita? No, tampoco. Falcomon, ¿tú lo necesitas? Maldito pajarraco Por cierto, Rabemon ya está cogido Para ser ¡Pero qué puta! ¡No! ¿Cómo se nota que eres un ninja? Y Virtual Pet, pues la defensa Se la vamos a entrenar al señorito Agumon. ¡Ah, no! Es verdad que es idiota Vale, perdón No me acordaba de ese pequeño detalle Se me está empezando a dolir A dolir, digo yo A dormir el culo de una forma ¡Madre de amor hermoso! Eso es cuando lleváis mucho tiempo Sentados en un lugar Sin moveros y se os empieza a un hormigueo Entre nalga y nalga Pues eso Ese agustirreñina ahí Que dice No vamos a poder mover el culo en todo el día Pues eso Joder, una hora y dos minutos Quiero grabar siempre vídeos De cuarenta minutos Y al final digo Venga, a veinte minutos más Es polvo Lo bueno si breve Dos veces bueno, sí Pero si eres largo Pues mejor ¡Sí! ¡Tenemos a Pillomón! Bueno, había Saberdramón No me vas a durar más poco como Saberdramón Hija mía Te lo digo yo Te lo digo yo Que soy maestro ¡Maestro, maestro, maestro! Saberdramón Que la verdad es que Saberdramón Es como el hermano tonto de Birdramón Al que nadie quiere Así lo digo Me lo voy a llamar de momento Pajarraco Si alguien lo quiere No me cabe Pajarraco Pues Pajarra Para la jarra ¡Ah, sí! ¡Karatenmon! Que le de por el culo a Birdramón Yo me uno al club de los Karatenmon Tío Ah, no Con Karatenmon Lo único que se podía hacer en este juego Era fusionarlo Para que se convirtiesen a Nubismón ¿Verdad? Pero a Nubismón Ya lo conseguimos en el En el Demon World Dawn Si no recuerdo mal Y dije ¡Wow! ¡Qué chito está esto! ¡Klokamón! ¡Klokamón! Dos niveletitos Para el yihadista ese De los cojones ¡Has ofendido el nombre de la! ¡Déjame que explote Tu casa con unos seis cuadros! Bueno, nada Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Así que Really, niqui Que me la pela Vuestros entrenamientos Bueno, no Ah, así ya podéis entrenar otra vez Esto se llama Sobre Sobre Entrenamiento A ver tu puta plantita Ya estás entrenándote En amistad Es como Me imagino a este Diciendo Enseñándole una tele Y dice Quédeme Que te estoy enseñando una tele Me tienes que querer Soy tu Soy tu Entrenador Digimon Tú eres muy Digimon Te he dado la vida He hecho que nazcas de un huevo Y me tienes que querer Es que Me imagino así No sé Estos japonesitos Están muy locos No hay más que ver los anuncios Que hacen Un día de estos Veo un anuncio De Pokémon En el Burger King Y ya Pues Creo cualquier cosa Dice Con tu menú de Iber King Pues te damos un Pikachu Pero de verdad Hombre, claro Los producimos en masa Para ti No te jodes Geliboyas Ay, que inocentes Éramos desde niños Cuando veíamos una Una noticia Vente al Burger King Y te regalamos Pues yo que sé Un Pikachu Pero es de verdad mamá No, niño Tú eres gilipollas Eso no existe Es como los reyes magos Que somos nosotros Ah, perdón No te lo había dicho Bueno, pues Pues eso Ya lo sabes Me imagino a un padre Ahí siendo cruel Y la del niño Say something Ahí En la esquina Ahí todo Debre Los reyes no existen He vivido engañado En mi vida Hijos de puta Rallato es un Todo es un complot Del corte inglés Para vender Juguetes Luego la gente Se va a juguetos Y dice el corte inglés Puta vida Puta vida ¿Para qué invento las cosas? Bueno, nada No, eso es el San Valentín Eso sí que es un invento En el corte inglés Bueno, nada Espero que os haya gustado Denle a like Favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros videos En nuestro canal Con vuestros amigos Y familiares Seguidnos en otras redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra A ser felices A ser felices ¡Gracias! ¡Gracias!